Bueno, una vez más, Red Interior, Canal 16, desde aquí, desde la Comebol, participando de este gran evento internacional que fue INVEX. Les invito a que compartamos esta programación que es sumamente interesante porque tenemos charlas interesantes sobre lo que Paraguay ofrece al mundo para que vengan a invertir y que nuestros propios inversionistas siguen invirtiendo aquí en Paraguay. Les invito a compartir parte de las charlas de este gran poro, pero por otro lado también la firma del convenio y como último tenemos las palabras del Ministro de Industria y Comercio, el Ingeniero Luis Castiglione. Bueno, los invito a que sigan nuestra programación hoy y siempre aquí en Red Interior.